Para ser un buen guerrero se ocupa de huevos Saber controlarlo, no temerlo, no conocer el miedo Más que te traiciona, no tienes piedad, no te importa nada No mires pa' atrás, más que su familia Me cuelgo mi cuerno, pechera montada Para darle duro a aquel que se atraviese, hay que respetar Se brincaron la barda, bola de traidores Mandaron a mi padre, también a mi hermano Nos vamos a vengar A los del gobierno los tenemos bien vistos Veremos los juntos por todo el camino Son todos rilleros de Chapito y Cidro Listos pa' vengar Como ya todos lo saben, con mi compa Carlos Mejor conocido como el Macaco, a él ya lo torearon A Vladín lo miran en sus terrenos, con el compa Huicho Y el compa Antoño está listos pa' accionar Y el compa Antoño está listos pa' accionar Me cansar cumplir a mi compa Porro Como estuvo un dicho, habla, dice, lo digo Si me muerto que vivo, me los voy a enfrentar Me cansatea Adiós de tempranario, nacido con RG's Reinka Reinka ReDC Reinka Gracias por ver el video.